¿Qué día es hoy? Tu cumpleaños ¿Qué es mi compañero? ¿Cómo que es yo? ¿No? ¿No fue tu cumpleaños? No ¿Entonces por qué hicimos fiesta? Para otra niña ¿Para otra niña? ¿Cómo se llama la niña de tu cumpleaños? No sé ¿No sabes? Yo soy Ah, ¿eres tú? Ah, felicidades ¿Qué trajeron de tu cumpleaños? Hay un bebé ¿Un bebé? A ver, enséñanos tu bebé ¿Cómo se llama tu bebé? ¿Cómo se llama tu bebé? No sé ¿Cuál se llama, tío? No sé ¿Dónde está Jugo? Está en la casa ¿Sí? ¿Lo dejaste en la casa? Sí ¿Ya está grande o está chiquito? ¿Qué? ¿Ya está grande Jugo o está chiquito? Está grande, tío ¿Sí? Ajá, ya está burlote ¿Sí? Es tu bebé, ¿verdad? ¿Y come mucho o poquito? Mmm, mmm Ya no es bebé ¿Ya no es bebé? ¿Ya es niño grande? Sí Ah, ¿y su hermano cómo se llama? Se llama, mmm Jugo No, pero su hermano es Jugo ¿Qué? El hermano de Jugo Se llama Jugo Ah, ¿y Juanito? Juanito ¿Sí, Juanito? Ajá, Juanito Es Juanito, tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que es un monstruo? Yo no dije que era un monstruo Nunca Híjole Dile, adiós, ya me voy Adiós, ya me voy Dile, adiós, ya me voy